El vocero de las Fuerzas Armadas de Honduras ha confirmado el rescate en alta mar de 20 personas y esto debido a un problema que se dio en uno de esos viajes. Fue rescatada, dice la embarcación calado tipo tiburonera en nombre Only Light. Se registraron 20 personas o pasajeros auxiliados. De un naufragio y de una embarcación en el litoral atlántico se ha movilizado equipos de reacción de la base naval de Caratasca a este sector a través de una lancha de respuesta rápida donde han rescatado una embarcación lancha tipo tiburonera con nombre One Low número de registro PL 106231 color azul con negro en la cual venían 20 pasajeros. Estamos hablando de personas adultas, jóvenes, incluso hasta niños que fueron rescatados producto del mal tiempo que impera en esta zona con las constantes lluvias, fuertes ráfagas de aire y también que esta embarcación había quedado sin combustible. Fueron rescatados gracias a Dios y trasladados hacia el sector de Puerto Lempira. La operación de rescate se dio en el sector conocido como Cauquira y también zona aledaña a Puerto Lempira que han sido rescatados estas 20 personas. Se les está brindando asistencia médica. Siempre recomendamos a la población estar pendiente de las alertas que manda Marina Mercanti y la Fuerza Naval de Honduras ya que el pasado fin de semana también se rescataron otras personas producto del mal tiempo y esto fue por fallas mecánicas. Con la cámara de Isaac Asco y la edición de Ovaldo García les informó Jorge Cuán.